Y se lo dijo él, amigo, re giro Mirá, yo les cuento, hoy salimos a bailar Y yo salimos a bailar porque yo Iba una minita con la que yo Estoy hablando, estoy saliendo Entonces salió la amiga O sea, la que estoy siendo yo con la amiga Y la amiga es re piola, yo hablaba con la amiga Y le digo Che, anda a decirle a él El secreto se le dije Tocale los brazos y decirle, che, está re grandote Va la minita Yo estaba bailando de la nada Siento una mano en todo el vice Me hace así, me dio vuelta y me dice Estás grandote, me dice Aparte la mina hermosa La mina buena delantera Buen todo, hermosa Está grandote La minita se da vuelta Viene el primo y me dice Amigo, esta quiere que la coja Dijo que estaba grandote Y yo le cae de risa Después en el auto Se lo conté, le bajé el sueño Alto gil, guacho Alto gil, guacho